esperamos toda la semana para escuchar por la edición de musiquita animal print ella es una diva la diva de la predicciones si va a bautizar así y moni la diva porque hay muchos que hacen predicciones pero diva sólo hay una no hay muy evidente no más ayuda del mundo buenísimo en las redes sociales la predicción de la explosión y muchísimas predicciones que has hecho que ha sido muy acertada del volcán tenemos ahí por ahí a blanquita el vídeo del volcán cuando lo predijo aquí y acaba de suceder no es de indonesia no saberlo ok lo tenemos ahí para verlo si lo tenemos apoya porque lo que pasa este año este es el año del juicio lo que pasa este año va a durar completamente en la historia durante los 100 años y por eso se visualiza completamente los volcanes y los huracanes va a ser un mes completamente de volcanes también él está aquí en méxico ecuador guatemala colima italia veo un volcán muy fuerte aquí en américa que si es el de guatemala o el de ecuador que va a ser muy fuerte o sea yo veo casi la mitad del cielo cubierta de humo negro porque va a ser el mes de los volcanes junto con los huracanes o como nos ha pasado de todo este año el imponente monte sinabung en indonesia entró en erupción este lunes el volcán se encuentra en la isla sumatra donde unas 30 mil personas se han visto obligadas a abandonar sus hogares y otras han fallecido en los últimos años estuvo inactivo durante cuatro siglos hasta su despertar en 2010 las autoridades han advertido a la población del gran peligro que impresionante que impresionante pero yo tengo tengo una pregunta a ver toda la gente que está en casa mañana es 13 de agosto cuatro días antes de mi cumpleaños dicen que se va a liberar en la tierra a luz bel que buena pregunta quién es luz bel y va a traer catástrofes o no acuérdate que luz bel es el príncipe de las tinieblas es luz bella completamente casi si luz bella era la luz más hermosa de dios y hermano gemelo completamente jesús y pero quiso ser como dios quien como dios por eso la lucha entre este el arcángel miguel y luz bel aquí estamos diciendo que la carta que mañana es día 13 de agosto la virgen de fátima apareció del día 13 de mayo hasta el 13 de octubre pero no apareció el 13 de agosto ese día no aparece porque esconden a los pastores y aparece hasta el día 19 así que dios en sí o sea todo lo que pasa es porque dios quiere que pase señores dios en su infinito poder autoriza a luz bel es cuando dicen moni pero porque luz dios autoriza a luz bel y a los demonios a ser presa completamente al ser humano eso no lo sé es una ley dados cansados es una ley espiritual y autoriza completamente a luz bel mañana 13 de agosto día mágico completamente estar haciendo presa completamente al ser humano en todos los sentidos catástrofes veo la muerte de un presidente o de un ex presidente próximamente que eso también va a detonar completamente todas las energías negativas en todo el mundo por eso es muy importante mañana estar en comunión con dios prender una veladora blanca rezar el salmo 91 mañana no vengo a trabajar es un día muy bien el salmo 91 prendan una veladora blanca va a pasar de todo viene un sismo en california 6.1 6.6 bien otros sismo en méxico 6.0 acuérdense que cuando siempre están los volcanes así haciendo erupción es porque la tierra está tan fuerte en cuestiones de energías negativas y las tiene que liberar igual que el sismo por eso se acercan los sismos y la carta 13 me indica que alguien muy importante en cuestiones políticas va a morir por cuestiones de un atentado no por cuestiones naturales sino por tanto y hablando de eso sí claro precisamente vamos a hablar de eso porque hace mucho rato vienes diciendo que a un presidente importante va a tener un atentado y precisamente trump sufrió un atentado en la casa blanca lo querían matar rusia anunció que ya también tiene su vacuna contra el coronavirus tú también lo dijiste pero me da mucha intriga lo de trump porque lo sacaron precisamente incluso de una reunión que él estaba haciendo si acaba de pasar eso eso fue el lunes pasado que donald ron estaba haciendo una conferencia en vivo ahí se ve si escucha todavía como éste están todas las metralletas todos los disparos y los sacan completamente de la conferencia porque había un hombre que lo mataron que estaba atentando contra la casa blanca y que iba directamente contrató ahí te das cuenta que mucha gente está inconforme del presidente y que le está girando completamente todas las energías negativas y que está la carta del juicio detrás de él ahí te das cuenta que ahora ayer que hicieron la vicepresidenta que salió es como se llama que es descendiente de la mala 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 es el invierno tú dijiste dijiste si la de color exacto dijiste si no era si no es michelle obama de color es una mujer de color la verdad tiene un tiene una un expediente increíble esta señora y aparte aguerrida fuerte es de california la semana pasada claro dejó también por eso los incendios con completamente las energías negativas sale de california y definitivamente yo veo que ganan ellos dos como pareja en cuestiones de las elecciones en noviembre de eeuu o sea trump va para afuera si ya no la va a poder librar no puede sacar la vacuna trump ahí te das cuenta que rusia acaba de sacar la vacuna que fue buenísimo que él la probó con su hija con su hija le da a probar la vacuna el presidente de rusia y ahí dijo que no se puso un poco mal y tengo estando de calentura y salió el que la pega una primera vez la pega dos veces así que el presidente de rusia ya la pegó completamente en todo el mundo y todo el mundo lo volteó a ver vamos y que vamos con algo más frívolo ya sabes que cristian nodal este cantante aparentemente tiene un amor yo bueno aparentemente no lo ponen las redes sociales con nuestra cantante belinda es puro show mediático es para levantar el rating de la voz o en verdad si se dan belinda cambia de pareja como de en verdad se tocan sus cuerpos profundos si no aparte es del cual no leo es fuerte va a cumplir años ahora el 15 de agosto belinda va a cumplir 30 años estaban diciendo que es más chica no yo la conoce de hace mucho más chica 31 cumple 31 yo la conozco desde hace 10 años en sabadaso yo le calculo 30 o 31 y este cristian es cristiano y tiene 21 años ahí te das cuenta que no dale está comiendo rico lo que dice que no está guapo para ella no es que a ella le han gustado feo y aparte ya le han gustado pero siempre yo pensé que chacal para ti era feo no pero hace muy buenos regalos este nodal y aparte dice que sí que es chacal para ella pero a mí se me hace feo la verdad no se me hace guapo y belinda parte chiquito es muy belinda está preciosa que se prediga que esto va a terminar no es una novedad porque belinda empieza y termina la relación muy pronto y aparte la novedad es de que este nodal va a ser papá con la exnovia como o sea este no es un truco que no dudo que se hayan merendado los dos quieras o no como quiera belinda se desayunaron se desayunaron se desayunaron se presentaron y todo entonces el cualquiera está regalado había encuentros profundos con la otra hola por eso sale embarazada la niña este la exnovia que ahí como quiera lo cuida mucho la mamá de nodal que siempre está detrás de él que eso es muy bueno que las mamás deben de estar detrás de las niñas pero no dale está en los 21 años tú lo tocas y se le para o sea se le para la el coro yo conozco algunos que están más arriba de los 30 y también y bueno a ver tenemos bueno sí claro que si el juicio de brin de britney spears es el 19 de agosto y queremos saber si por fin va a salir adelante con todo y acuérdense que el juicio de brin es para la custodia de ella misma que va a cumplir 39 años papá que la tiene cerrada en una jaula tiene acabó su carrera su carrera económicamente no la deja casarse que la va a ganar el juicio vendía va a poder liberarse se va a lograr a sus cadenas y completamente de su papá green spirit aquí se le ve la carta de la estrella que se viene casando a su novio que es 14 años más joven que ella qué bueno así que me tocó colágeno y juventud y se viene casando con él y ahí te das cuenta que otra vez brinny viene siendo a ver qué va a pasar con este señor que estuvo en la cárcel el ex marido el ex marido de jenny rivera esteban loaiza loaiza ahora que salió libre estará en peligro su vida se metió en problemas y te das cuenta que la justicia divina siempre hace su labor estaba en loaiza definitivamente yo lo veo que tuvo una relación con chiqui rivera hace muchos años que por eso a mí me tocó en sala con la mamá y con la hija astra a mí me tocó en sabadaso esa situación estaba jenny al lado de nosotros haciendo la voz y es cuando se pelea con chiquis porque encuentra los vídeos a nosotros no lo platica encuentran los vídeos donde estaba saliendo del cuarto de esteban loaiza es que ahí te das cuenta de que chiqui este ahí te das cuenta que jenny rivera quieras o no como quiera la hermana y chiquis fueron las mamás de sus niños chiquitos porque jenny rivera vivía completamente en viaje y haciendo promoción y rosy y chiquis fueron las mamás y todos los hombres que traía está jenny solo repartieron y yo quiero preguntar pero corre es corre peligro la vida de esteban loaiza y yo quería preguntarte porque fíjate que nuestro productor de equipo que está acá cumpleaños el lunes aparte de felicitarlos que nos ha ido muy bien en el programa gracias a ustedes que elige siempre vernos todos los días quiero que les leas las cartas las cartas con una carta a ver si se casa porque ya laboralmente está yendo muy bien quiero casar excitadas a este programa no quiero estar con nadie es muy importante que te dice y que te debes de enseñar a dejar los problemas a cada quien que no cargues los problemas que no sabe yo y que te anda buscando tu papá que trae una comunicación contigo muy especial mira la carta de la casa que ya vas a salir de viaje ya te vas de viaje o vas a estar arreglando tu casa esta carne buenísima ya tengo algo así mira la carta tienes un ángel arriba de ti un vigilante que te ayuda mucho a abrir los caminos tú tienes una conexión espiritual muy fuerte tienes algo muy fuerte en cuestiones de ser muy espiritual y aparte lo presente sabes lo que va a pegar y lo que va a funcionar de leer muy bien las personas tienes una intuición súper elevada pues ya diego vidente vamos a la vamos a la calle no tenemos a axel y a ingrid no se tienen preguntas para moni dónde están chicos ya estamos aquí ya estamos justo platicando con nuestra amiga porque ya le van a preguntar a moni vidente señora buenos días provecho cómo está muy buenos días oiga tenemos a moni vidente en el estudio platíquenos usted en qué año a su fecha de nacimiento primero que nada eso es este es privado verdad que tenga la pregunta nos puede decir su nombre por favor josefina silva josefina silva cómo se llama buen día buen provecho buenos días yo me llamo domey león martínez domey cómo cómo está usted esta mañana tenemos a moni vidente en el estudio le gustaría preguntarle algo qué le quiere preguntar usted a moni vidente a ver moni que le puede responder a nuestra amiga saludos a toda la gente allá y ya vamos a estar preguntando cuándo se va a acabar la pandemia que todo lo has dicho y lo has dicho muchas veces la pandemia se viene acabando hasta marzo del 2021 pero ya va a salir la vacuna la vacuna viene saliendo ya la de eeuu que tenemos nosotros el convenio ahora en el mes de noviembre y para nosotros no llega en diciembre o en marzo pero ya bendito dios ya vamos a estar mejor no tenemos a ver tenemos cientos de preguntas pero se está en gris con nosotros o no ok quiero decir lo siguiente a toda la gente que está en casa vamos a responder entre 10 y 15 preguntas hay más de mil whatsapp para moni mil vamos a escoger de 10 a 15 en el siguiente bloque lo vamos a hacer contigo 55 55 05 90 0 9 no vamos a poner ninguna ahorita porque vamos a ir a otro tema regresamos contigo pregúntale a moni no pregúntale a moni si pregúntale a moni pongan su nombre completo fecha de nacimiento y la pregunta específica moni me voy a encontrar trabajo me va a regresar el es cuanto algo alguna infidencia la gente toda la semana sigue preguntándote el domingo noche sonaba el teléfono y era un señor que quería saber sí o sí si se casaba o no lo vamos a poner la gente te pregunta toda la semana hay que buscar todas las preguntas mucha gente quiere saber su amor amor y salud moni se queda con nosotros no se va así que no se desconecte adelante mariana vamos mariana